por narcotráfico. La dirección de migración revela que esos extranjeros no utilizaron los aeropuertos para fugarse del territorio nacional. El gobierno de Francia aclara que no tiene vinculación con la huida de esos pilotos. Los hospitales siguen abarrotados de pacientes que sufren los síntomas del dengue, mientras el gobierno anuncia batida contra enfermedad. El ex canciller Hugo Tolentino Dipp asegura que el presidente Danilo Medina ha fracasado en la implementación de una correcta política migratoria. El presidente Danilo Medina y otras personalidades acuden al velatorio del destacado periodista Radamés Gómez Pepín, director del Vespertino El Nacional. Y en las internacionales varios militares muertos tras una emboscada en Colombia. En deportes, hoy comienza la NBA y la Serie Mundial del Béisbol. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro en este martes 27 de octubre. Importantísimas informaciones hoy en República Dominicana. Iniciamos de inmediato. Una orden de captura internacional y declaratoria de rebeldía en contra de dos pilotos franceses condenados a 20 años por tráfico de drogas y que lograron escapar del país será dictada por las autoridades dominicanas en las próximas horas. Nuestra compañera Mayra ahogando con más detalles de esta fuga. Veamos. La primera reacción del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en torno a este hecho fue condenar la medida judicial, la cual calificó de benigna frente a un delito tan grave como este. Anunció que además de la declaratoria de rebeldía y captura internacional en contra de los dos pilotos franceses, Pascual Jean Fourette y Bruno Odos, condenados a 20 años en República Dominicana, hará todo lo que ponen a su disposición los tres acuerdos que en materia de justicia tienen con Francia. Igualmente vamos a solicitar la orden de arresto para captura internacional y colocarla en las líneas rojas de Interpol. Esto en relación a los pilotos franceses. En relación a los que ayudaron a su fuga, estamos solicitando y preparando una solicitud formal ante las autoridades francesas, ante las jurisdicciones apoderadas en Francia. Domínguez Brito dijo que amerita una posición firme del Estado para que sean castigados los prófugos y de igual manera quienes los ayudaron a escapar. Lo cual es sumamente grave. Lo que estamos hablando de que criminales se hicieron cómplices del crimen organizado del narcotráfico, entraron de manera ilegal a la República Dominicana y habrían sacado de manera ilegal también a dos personas imputadas y condenadas a 20 años por un hecho criminal. Esto es inaceptable, intolerable. De su lado, el director de la unidad antilavado de activos entiende que debe realizarse una profunda investigación de un hecho que por sus características necesariamente debió contar con complicidad en las altas esferas. Al fin y al cabo nosotros no vamos a desmayar, nosotros tenemos que continuar. Hay que establecer régimen de sanciones que correspondan, hacer las investigaciones que correspondan y allí donde haya complicidad, yo tengo la creencia que hubo complicidad. ¿Por qué? Porque el perfil de esos dos ciudadanos no es un perfil de liga menor. Para el magistrado Miranda Villalona esto es una muestra más de la debilidad del Código Procesal Penal del país. La magistrada Elka Reyes fue la encargada de variar la medida de coerción, de prisión preventiva, libertad pura y simple y sin el pago de fianzas. A estos dos pilotos franceses acusados de narcotráfico en la República Dominicana, de acuerdo a informaciones fidedignas, esta fue trasladada del puesto varios días después de haber tomado tal decisión. En el Distrito Nacional República Dominicana, Mayra Ogando Noticias, Telemicro. Seguimos con este tema y es que la Dirección General de Migración reveló que los dos franceses no utilizaron ningún aeropuerto para abandonar República Dominicana. No salieron por ningún aeropuerto, no aparecen registrados, indicó el Director de Migración General Rubén Paulino Sem al referirse a la huida de los pilotos franceses Pascal Jean Fauret y Bruno Odos, quienes fueron apresados en marzo de 2013 por el decomiso de 700 kilos de cocaína en un avión en el aeropuerto de Punta Cana. A pesar de haber sido condenados a 20 años de prisión, los pilotos franceses estaban en libertad, lo cual aprovecharon para huir el pasado sábado con destino a Francia. De su lado, el gobierno de Francia se desvincula de la huida de los dos pilotos que escaparon de República Dominicana, donde estaban involucrados en un alijo de 700 kilos de cocaína y fueron condenados a 20 años de prisión. Tomamos nota del regreso a Francia de nuestros dos compatriotas. Su decisión es un acto individual en el que el Estado no está implicado en absoluto, indicó el Ministerio de Exteriores. Los dos pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Odos se encuentran en Francia desde el pasado sábado, pese a existir una prohibición para abandonar territorio dominicano. Los extranjeros fueron apresados en marzo de 2013, cuando se disponían a despegar por el aeropuerto de Punta Cana, rumbo a Saint-Tropez en un falcon, decomisaron por las autoridades dominicanas allí un alijo de 700 kilos de cocaína que estaban valorados en 30 millones de dólares. Cambiamos de tema y es que el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Hugo Tolentino Dipp, calificó de desastrosa la política migratoria que aplica el gobierno del presidente Danilo Medina. El diputado nacional explicó que tiene que ser revisada la forma en que el gobierno está defendiendo el territorio nacional ante las autoridades haitianas. Esa frontera es un colador, pero además han metido la pata de mil maneras. Había una ley de migración. Se pasaron ocho años sin hacer el reglamento. El representante del PRM advierte que la vigilancia de la frontera es muy floja en materia de seguridad. Un hecho trágico, un vigilante privado asesinó anoche a su esposa y luego se quitó la vida con una escopeta calibre 12 en un hecho ocurrido en la sección Las Uvas de la Vega. De acuerdo a parientes de ambas víctimas, Juan de Jesús Ledesma Tavares, de 48 años, se presentó en actitud violenta a la residencia de su concubina María Isabel Guzmán, de 38 años, a quien le disparó y luego a pocos metros de la vivienda de la Oxisa se quitó la vida. Los cuerpos de ambas víctimas permanecen en el Instituto de Ciencias Forenses en Santiago para fines de autopsia. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook, como Noticias Telemicro y en Twitter, Telemicro 5. Hacemos nuestra primera pausa, al regreso, hospitales del país siguen abarrotados con cada vez más casos de dengue. Y tras la pausa, los detalles de una emboscada que dejó varios militares muertos en Colombia. ¡Gracias!